muy buenas tardes bienvenidos un día más el canal y bueno está la cosa calentita que había que esperar la hora bruja normalmente cuando habla a power son la vela de las 19 nos suele indicar un camino que luego se da la vuelta y hacia abajo vista para arriba entonces por eso es importante esperar a ver qué pasa como al día siguiente realmente el mercado absorbe todo esto también recordar que bueno mañana tenemos liquidaciones ahí finalización de contratos y demás no mucho pero el día 24 san juan ahí sí que hay unos pocos entonces yo pienso que entre hoy y mañana vamos a seguir cayendo un poquito más y luego quizás se nos dé la vuelta vamos a ver mañana a la hora de no sé a qué hora de la mañana de la vida ya veremos a ver cómo reacciona el mercado me interesa la apertura de eeuu mucho mucho mañana cómo se desarrolla nuestra tarde por aquello de cómo nos dejan cara al fin de semana es bastante importante vamos a ver la configuración base de la cartera por fin por fin vamos a ver eso cuánto dinero bueno cuánto de cada uno cada cada uno lo que pueda yo el ejemplo que voy a poner es con una cantidad x luego ya cada uno lo tiene que adaptar calcular y los porcentajes y ya está y más si lo adaptáis un poco a lo que tenéis yo creo que es una cartera con cierto riesgo pero claro con lo que ya que hay del mercado pues vamos a jugar con eso y con que no es para mañana no es para mañana es una cartera para configurar ir comprando desde aquí hasta final de año o quizás un poquito antes y vamos dando el clic se lo gasto antes yo iré diciendo vale a medida que vaya yo personalmente haciendo mis compras pues si venga esto aquí es comparto aquí y luego pues bueno vamos a ver qué resultado nos da pues a un año vista y a dos años vista decir vamos a ver 23 y 24 cuál es el rendimiento y si en algún momento ya sabéis que yo el hall holder lo justo es decir eso de siempre compro y nunca vendo en mi lenguaje no existe si alguno es holder perfecto me parece me parece que es una estrategia genial pero yo soy de los que piensan que ponemos que hay que recoger beneficios y estar motivado es decir si yo he empezado a invertir en 2017 y todavía no he vendido nada y no he recogido beneficios no sé yo compro desde entonces hasta ahora yo me estaría pegando un tiro pues yo personalmente sé que no sirvo para eso es decir y menos para estar diciendo a la gente no no tú tú compra compra en 69 y ahora aunque haya caído tú compra en 20 y si has comprado antes en 3 te jodes por no haber vendido en 69 o sea yo no valgo para eso ni para vivirlo ni para engañar de esa manera a la gente entonces bueno para mí es una engañifa pero bueno para otros es una estrategia yo creo que cada cierto tiempo hay que vender para por lo menos decir coño si tengo un estímulo me vale para algo más allá de ver crecer números vale cuánta gente y cuántos de vosotros habéis hecho ya la prueba de bueno voy a comprar estas criptomonedas aquí las pongo pero voy a ver si funciona esto de devolver dinero al banco vas a mandar 20 pavetes a ver si de verdad ese dinero vuelve a mi banco en beneficios vale alguno no lo habrá hecho todavía nunca habrá alguno que ya por probar a ver si funcionaba yo sé que más de uno lo ha hecho vale entonces bueno en este caso es lo mismo si si tú si tú lo que quieres es ir comprando y bueno pues aburrerte a lo largo de los años hasta el 30 porque había hay gente que conozco que hace esto no no yo lo quiero hasta el 20 21 no luego ya como no iba muy bien yo ya lo quiero hasta el 25 ahora ya empiezan a hablar del año 30 o sea a mí no me vale yo lo siento mucho yo no valgo para eso entonces como no valgo para eso no es lo que transmito pero sí que es cierto que yo no digo que sea una mala estrategia vale tampoco tú vas comprando vas haciendo una media y cuando quieras ya venderás ahora si tienes la capacidad de sufrimiento pues como ha pasado ahora desde 69.000 a 20.000 pues oye vale bienvenido para ti yo no bien dicho esto y lo que te rondaré morena que esto no ha terminado vale porque sufrimos vale hablando precisamente esto pensando todo esto y hablando con más gente no porque sufrimos realmente en este mercado y en estos momentos sobre todo en estos momentos personalmente yo sufro porque no tengo más dinero para comprar más esta es la realidad es decir el sufrimiento decir no tengo más quiero más y no 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 la verdad es que no 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 tengo más entonces no puedo comprar más es lo que dice él está todo limitado una pena pero bueno vamos a dejar de sufrir y vamos a empezar a configurar la cartera vale la configuración base cuánto qué porcentaje vamos vamos a meter en cada uno de cuánto va a ser cada operación de compra que vamos a ir haciendo poco a poco y bueno espero que se os sea de utilidad si que lo podáis bueno pues pues que es que al final para lo que estamos no para el dinerito para el oro de dinerito venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita ahora sí si mi niña dice suscríbete y dale a la campanita la campanita que ya está y como habéis visto el que está mal de la olla soy yo bueno yo creo que estamos todos un poquito locos estamos en un mercado que es totalmente sigue siendo un bebé sigue siendo un bebé ni siquiera ni siquiera ha salido de su época de infante es un mercado pequeñito es un mercado que fluctúa mogollón es un mercado experimental en un porcentaje altísimo y aquí estamos bueno primero se quería meter esta cosa del precio de bitcoin gana un 4% antes de los anuncios de la fe mientras micro strategy promete proteger a bitcoin de una caída a 21.000 dólares yo creo que no se les espera ya no ya poco podemos esperarles a ver bastante tienen con proteger sus posiciones creo que están la tienen protegida en 3.800 dólares más o menos así que bueno ahí ahí anda vale qué más qué más tenía por aquí a estos pan configuración de la cartera me voy a quitar de en medio que no eres como el jueves siempre estás en medio me voy a poner por aquí ahora me cambiaré bueno vale nuestra querida cartera querida u odiada depende de cada uno bueno partimos de una cartera muy muy típica de 10.000 dólares si tienes una cartera de mil le quitas un 0 a todo y ya está si tienes una bueno al porcentaje no me refiero a los números si tienes una cartera de 5.000 pues lo debías entre dos tienes una cartera de 3.000 pues ya sabes entre punto 33 y así sucesivamente si tienes una cartera muy grande más grande felicidades sólo tienes que multiplicar bien dicho esto de él nuestra cartera de mil el 70 por ciento va por un lado y el 30 por ciento va por el otro que vamos a hacer con este 70 por ciento va un 50 por ciento a bitcoin 5.000 dólares va un 15 por ciento a eterium otros 1500 dólares que yo aquí no sé qué coño ha hecho cuando lo escrito pero bueno da igual nos entendemos yo los 5 por ciento a bnb que te aquí tenía que poner 500 dólares pero yo no sé qué ha pasado ya veis como yo soy muy malo por otra parte tenemos un 30 por ciento vale que va a alt y a liquidez es 30 por ciento mil dólares van a ir a liquidez y 22 y 2 mil dólares van a ir a las halcones de tal forma que está la terminal de coser porque yo no sé por qué me ha salido así y os pondría al lado el número de operaciones porque porque aquí tenemos 10 por 500 vale 10 operaciones vamos a hacer 10 compras de 500 dólares paso a paso poco a poco intentaremos optimizarla lo mejor posible no tiene por qué siempre voy a comprar 500 y esperaría mañana comprar rojito no no a lo mejor hemos comprado 1000 directamente 2500 vete a saber si tenemos una buena oportunidad no lo sabemos todavía vale ethereum aquí tenemos cinco compras de 300 dólares 3 por 5 15 1500 vale cinco compras recordar 10 compras en bitcoin 5 compras en eterno bnb 500 dólares tenemos para hacer otras 5 compras de 100 2 de 250 más o menos un poquito cada uno como quiera vale yo creo que con 5 compras de 100 vamos más que sobraos igual que aquí puedes hacer 5 compras de 300 o tres compras de 500 eso ya depende mucho de cada uno yo lo voy a dividir esto en 5 compras esto en 5 compras esto en 10 compras ahora tengo 2.000 dólares para altcoins que voy a hacer con esos 2.000 dólares para altcoins pues tengo para comprar 10 altcoins vamos a dejar 10 altcoins 10 altcoins que bueno podemos meter 200 dólares en cada uno que es lo que vamos a hacer y podemos hacerlo por ejemplo en dos compras de 100 hoy compro y 100 dólares de una y dentro de equis tiempo hay una oportunidad compro 100 dólares de otra vamos a vamos a esperar entre compra y compra vale porque no sabemos la oportunidad puede dar a no ser que tengamos un suelo claro de bitcoin y nos dé además nuestro nuestro bueno quien lo tenga claro el indicador de hold y nos dé una compra verde a partir de ahí se acabó lo que se daba es todo para arriba entonces sería un buen momento para terminar de hacer las compras que no hayamos hecho dicho esto luego nos queda un 10 por ciento de liquidez que vamos a hacer con ese 10 por ciento de liquidez guardarla guardarla para cualquier eventual caída del mercado que en un momento dado pues por ejemplo imaginaros que empezamos a comprar ahora como locos porque yo sé que más de uno va a empezar a comprar como un loco y de repente hacemos un doble suelo en el mercado pues cuando llegue ese punto del doble suelo pues con ese 10 por ciento de liquidez podremos comprar a lo mejor un 5 o la mitad así son mil dólares lo que vamos a tener de liquidez pues compararemos 500 y guardaremos sobre todos los 500 ya veréis como procuro guardar siempre y el país soy un poquito aunque sea muy poca no importa es que ese poquito de liquidez ante una gran caída te da un montón de dinero todo esto es para spot aquí no existen futuros no hay absolutamente nada vale no os recomiendo que con una cartera de este tipo hay futuros ni mucho menos cada uno que hace lo que quiere evidentemente pero esta cartera es para spot hemos dicho que es para una cartera a medio plazo y a largo plazo es decir que vamos a hablar entre bueno a corto y medio en realidad un año y dos años es medio y corto pero bueno no es para dos días y iremos viendo si vemos que en el mercado vamos a pasar a la gráfica si vemos que en el mercado hay una cripto primavera de este tipo ves que aquí tuvimos un pito invierno caidón estuvimos por aquí tonteando bastante tiempo un par de meses o tres o cuatro o cinco o seis y luego empezamos a subir esta cripto primavera luego hay un retroceso aunque nos hubiera producido el bicho vale tuvimos un retroceso este retroceso es en el que aprovechamos para vender una parte de todo esto un tercio depende de cómo esté el mercado en ese momento si se da ese retroceso vendemos venderemos compraremos más abajo para luego ya la subida lo que es ese bull run que esperamos en un futuro podamos compensarlo y pues hoy en ganar un poquitito un poquitito si es posible espero que con esto ganamos a ver en definitiva que vamos a tener de base vamos a tener bitcoin ethereum y bnb por un lado 10 altcoins por el otro ya son 13 que tiene rima y luego tenemos pues esa reserva en la cual podremos meter a alguna cosa más un punto experimental algo que os dé la gana yo que sé lo que os apetezca vale en cada momento evidentemente no vamos a salir al mercado corriendo a comprar ya todas las altcoins por qué porque si tenemos 10 altcoins yo creo que tendremos que dejar 7 a lo mejor para algo que ya están ahí que ya existen y 3 vamos a dejarlas en reserva para altcoins que todavía no han nacido que están por nacer porque si no cuando lleguen esos momentos no vamos a tener dinerito para eso y es importante tener dinerito para esos porque porque una altcoin de las que ya están cuando tenga esa vuelta pues sabemos que nos va a hacer un por tres algunas un por cuatro otras un por dos otras no van a llegar nunca a ese precio pero las nuevas tienen muchas más posibilidades de hacernos un por 20 un por 30 un por cien sí entonces vamos a intentar balancear un poco eso para que porque de las siete a lo mejor que elegimos alguna que se muere igual que de las tres experimentales lo mismo de las nuevas alguna no va a ningún lado bueno pero tenemos que intentar balancear eso del mismo modo que tenemos una seguridad en un 50 por ciento de bitcoin etéreo creo que tiene bastante que decir dentro de las alcoins evidentemente un cardano igual que un bnb pues tienen bastante que decir a lo largo del próximo año porque estamos hablando por ejemplo porque me gusta bnb porque insisto tanto en ello pues es un negocio real está ahí el negocio de verdad es una empresa que está trabajando para papá papá no es un posible no no es una empresa que está currando eso es una realidad no es un no es un proyecto es una realidad entonces ahí hay que estar en la realidad y si es virtual la realidad bueno pues también podemos estar un poquito no pasa nada de vez en cuando nos ponemos gafas no escapamos de lo que tenemos encima que no es poco bueno me voy a poner aquí yo voy a cambiar aquí de lado porque estoy aquí me suelo poner y voy a poner esto como lo suelo poner porque aquí se me ha ido un poquito la huella vale aquí y visto la configuración y como son las operaciones de igual esta miniatura va a quedar bien que no sé por qué la me las portadas y el jpg estoy un poco bebido o algo de eso debe ser y empezamos a ver qué altcoins vamos a meter vale esto semanal vamos a ver aquí primero tener en cuenta sobre todo los jóvenes vale que la juventud es la mejor época para ser rico también es la mejor época para ser pobre sigue porque porque aguantáis lo que sea que somos ya más mayores ya ya no ya no aguantamos una paja en el culo como suele decir ya ya no queremos tanto rollo tantas historias bueno yo soy raro en fin es lo que tengo que soy un culo inquieto como suele decir no bien dicho esto bitcoin de momento para diña hacemos una resistencia volvemos a la zona de soporte vamos a volver a probar esta zona no sé qué va a pasar de aquí a mañana mañana y finalización de eso de ser de opciones y demás que a ver qué tal esas esos contratos y acciones como están cubiertos los inversores como no no es una grandísima cantidad pero bueno la hay la de la semana que viene sí que es muy importante en esta tiene su punto de olor en la zona de 21 por eso no estamos manteniendo en cuanto salimos disparo yo digo ya no vamos a ir para abajo y ayer pues bueno estuvo muy bien en principio venga no vamos para arriba vale guay pero no 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 señores no lo normal es mantenerse en la zona de 21 hasta que mañana venzan todos esos todos esos opciones esos contratos que hay y bueno pues vamos a ver qué tal creo que podemos caer a la zona de 19 y medio para tocar realmente el máximo hicimos anteriormente y a partir de ahí pues poder empezar a rebotar creo que se alimentará bastante la semana que viene si no hay noticias raras y no pasa nada raro sí que es cierto que está empezando a apretar bastante con el tema del gas en europa rusia ya ha dicho que entre un lado ya se acabó y que se lo pasa empieza a pasar para para el lado asiático estamos tonteando demasiado y los políticos que juegan al monopoly que no tienen ni puta idea jugar al monopoly pues al final los que lo pagan son los ciudadanos como siempre porque porque el político si tiene gastos quien se lo paga pues las dietas del congreso por ejemplo vale y nosotros mientras tanto pues a haberlos venir en fin yo no sé estamos 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 tuertos estamos tuertos estamos ciegos y no hacemos absolutamente nada pues hoy así nos va en fin ya iremos viendo cómo cómo se puede ir solucionando la cosa dicho esto qué pasa con ethereum exactamente lo mismo en cuatro horas para el movimiento es exactamente idéntico no varía y la dominancia del bitcoin a ver si me la carga bien vale paz castañazo hoy ha bajado un poquitito menos es posible que en esta zona frene ni siquiera se llega a la línea amarilla pero si llega a la línea amarilla bueno pues no estaría mal tampoco pero claro el total market que era un poco lo que nos decía vaya hombre tiene que poner aquí no pasa nada vamos al total maría el total market que es el que nos marca valga la redundancia rebuznancia no redundancia rebuznancia lo que nos marca si puede subir o no el mercado evidentemente baja el market cap baja todo el mercado vale y sube el market cap dependiendo de lo como suba la dominancia como esté la dominancia pues así iremos si baja la dominancia bitcoin ya sabéis que la sal con se disparan inclusive el propio bitcoin pero si está cayendo con cayendo todo al final dónde va este dinero dices joder es que la dominancia baja puñetera dominancia está bajando el total market se está metiendo un castañazo vale dónde está el dinero pues está aquí otra vez el títer para arriba ayer recordar que dijimos máximo histórico toco un máximo histórico y va a por él otra vez va a por él otra vez está quedándose el dinero dentro del ecosistema alguien me preguntaba cuando sacas el dinero donde lo saca pues si tienes un exchange que no puedes depender de una estable coin pues como pueda ser fx como pueda ser que la que en que te dicen oye pues quieres mantenerlo en un usd pues lo puedes poner en usd en euros en no necesito ponerlo en ti te necesito ponerlo en usd c pero hay mucha gente pues que lo sigue manteniendo en usd y lo guarda inclusive iguales frías pues bueno pues ahí está y subiendo su dominancia en el mercado así tiene un recorte ya y se va el dinero para otro sitio bien pues aquí aquí es donde está donde está el dinero el oro el oro ha subido otro poquito cosa que no está nada mal mal bien seguimos manteniéndonos ahí dentro de d un rango no como digo yo mantenemos el valor otra vez no tiene aquí vamos a cambiar acciones tocanizadas y nos vamos aquí al oro 1850 tengo yo ya lo sabéis lo he dicho mil veces pues bueno caímos ahora subimos la media está ahí aunque hubiera caído está este uno y medio que caiga aquí o este dos y medio que caiga aquí sinceramente perder un realmente un 2 no es algo que sea importante está ahí sigue ahí es lo que digo siempre no es solamente lo que no has perdido en bitcoin sino que pues tu dinero está aquí guardadito esperando que llegue el momento en que digas la hay gente que ya está empezando a mover ficha está bien yo creo que está correcto ya lo he dicho mil veces creo y lo creo de verdad que todo lo que hemos comprado por debajo de esta línea amarilla la media de 200 en semanal es la pera limonera creo que vamos a verlo más abajo también sí entonces bueno vamos a ver vamos a ver esta semana esta semana es súper importante porque nos va a decir muchas cosas el cierre semanal y la semana que viene por supuesto más importante todavía dicho esto qué narices pasa con las alco y bueno pues tenemos a cardano yo sabéis que compré 0.45 otra vez yo sé el eterno rebote venga 45 para ya he vendido no no lo he vendido la verdad que no he vendido estás esperando más a vender en la media de 50 tengo el 0 41 y en 0 30 y pico no lo tengo ahora por aquí en 0 40 40 01 y 0 37 0 35 o algo así de 0 35 y 0 37 así que tengo alguna compra por ahí pero tengo ya tal dio que no sé no sé ni por dónde me vengo y bueno pues las alco y se están sufriendo un poquitito al principio parecía que iban a darnos alguna alegría pues klv abrazando casi la vela del día anterior es sube yo lo dije aquí quiere subir no te voy a bajar no volver a subir y ahí está ya pegó la bajada pegó la subida directamente se nos ha venido abajo hombre si lo vemos en cuatro horas o si lo vemos en pues pues ya se ve más claro bajada subida bajada es una locura no lo de klv pero es normal normal dentro del mercado en el que estamos y esto es así este es el premio que tiene este mercado para nosotros melos pues sigue cayendo vamos a ver si pierde la zona de los 0 78 si la pierde pues ya vemos que tenemos que irnos a la de 005 pues ya veremos a ver cómo cómo solventar ese ese momento si llega ahí y poder comprar apecoin también no los monos están de moda bueno pues hay mucha gente perdiendo muchísimo dinero claro la gente que entró por ahí arriba sin ir al tope ahora está perdiendo un 85% en nada de mayo o sea una locura pero bueno puede pasar esto quiere decir que los monos no pueden rebotar para pueden rebotar perfectamente y la gente que esté entrando por aquí pues a la vuelta se lleva un 600% esa es la magia que tiene este mercado así que bueno bueno fenómeno ksm también está por ahí y alguien me ha pedido que mirase un valor contra bitcoin que ahora lo vamos a ver pero bueno veis que contra el dólar estamos sufriendo mogollón muchísimo súper rojo y con porcentajes importantes vale en el lado más positivo bueno pues un poquito de fan los huevitos también por aquí store que suele hacer de las suyas o vr que siempre que baja bitcoin o vr sube contra el criterio muy bien se comporta es un contraindicador fantástico qué más tenemos es interesante por aquí bueno pues don un poquitito bien ahí se sigue manteniendo es proyecto real también igual pues ahí está en exo igual otro proyecto real pues ahí está bien sec flow scripto puntocom otro proyectazo a mí me encanta mejor que son realidades de esto que acabo de decir ahora mismo es por la costumbre decir no otro proyecto no no su proyecto son realidades y vamos a irnos a pares contra el bitcoin porque me han pedido ver para el ptc vamos a la equis y si vamos a la equis que creéis que vamos a ver este fuera vamos a ver xrp rivel porque porque el contra el bitcoin ha tenido un buen desempeño vale ha pasado la media de 50 hoy está confirmando por encima porque aquí hizo la ruptura cerró por arriba muy bien pero es importante que hoy no nos venga abajo vale y la pierda yo no tiene pinta no tiene pinta de querer perderla fijaros el desgaste que tiene ya aquí pero lo que sí puede hacer es un pullback a la media de 50 oa la zona para luego seguir e ir a por la media de 100 creo que el objetivo sí que es realmente ir a por la media de 100 creo que tiene todavía chicha de sobra para poder llegar a 200 vamos a ver cómo es el movimiento que tiene pero claro vamos a fijarnos en que estamos en una zona de resistencia vale veis que aquí fue un máximo aquí se apoyó son zonas en las que casi llegó aquí entonces bueno aquí cuando lo perdió tocó justo donde está ahora y se vino abajo ahora vuelve a la misma zona y bueno vamos a ver si no necesita venirse abajo yo creo que está venirse a hacer un pullback aquí y además con esta zona de que han sido los máximos aquí hacer el pulgar y luego volver a por la media de 100 entre la media 50 y la media de 100 tenemos un número especial 13 por ciento que hoy está bastante bien para sacarse un 10 bueno pues está bastante bastante bien y bueno por triple en lo que es es bancos los bancos moneda bancaria ese es lo que nos van a estar metiendo por todos lados y que bueno a mí me puede gustar o no pero si da dinero pues lo de siempre no nos puede parecer parecer la tecnología fantástica esto a mí lo que me interesa es que sea viable y que nos pueda dar dinero si la viabilidad es buena encima de dinero pues que más quiero lo que buscamos creo yo el resto pues ya son filosofar el resto es filosofar fijaros tor como está de bien un 18 por ciento contra contra bitcoin lo veíamos contra contra el dólar que estaba bastante bien pero bueno contra bitcoin fijaros menos pinazo ha metido y al saber nos ha desinflado la mitad red 30 por ciento guau ya está subiendo más incluso vamos a ponernos en ganado a las perdedoras que tenemos en la grado de comida justo red ct x store z rx también con 11 por ciento o vr con una gestión que le pasa igual packs gold 773 el oro tokenizado está ahí admitiendo mucha caña mucha caña sí señor lo parece bueno contra bitcoin claro contra el pues esta muestra si lo cambiamos esto por por dólares está en un precio rave en steam vale bien a rk mda el a él bueno es que yo ha querido salir tantas veces disparado que bueno pues entonces vamos a llevar nuestra zona del soporte no es un soporte es una resistencia vale así que bueno poco más que decir bueno aquí tenemos power ledger buena cosa también me plio de vez en cuando me tengo los pepinazos importantísimos también van intentando buscar ese suelo que le lleve otra vez a creo que vamos a ver bastantes disparos como digo yo no de las altcoins está haciendo un bar sin son inverso y creo que esto pues pues igual puede llevar eso un 46 por ciento pues mira que rico y es un esquema que vamos a ver en muchas ya los enebre lo ha hecho en forma de doble suelo técnicamente inclusive mejor y la chicha que hay de ahí a la de 200 por ejemplo igual 93 o sea una barbaridad polimaz 418 bueno pues intentando hacer algo similar figuras muy muy parecidas a dx también bueno pues lleva mucho tiempo cayendo y ahora en cuanto rompa línea de tendencia y y empiece a ver cruces positivos pues puede hacer al menos que menos que venirse hasta esta zona de los mil satosis con un 30 y pico por ciento o sea está empezando la cosa a ponerse bastante bastante interesante bastante interesante te fuere visto por ahí también los 1 40 no es mucho que está intentando buscar su suelo para igual subar sin son y subir creo que es un poco lo que pueden hacer perfectamente puede evidentemente si estamos cayendo podemos hacer una zona y luego seguir cayendo por supuesto que sí por supuesto que sí pero ayer me decía preguntaba gente oye que ni por qué piensas que que puede subir el mercado de aquí a final de año de esa manera a ver pienso que puedo hacerlo primero porque se han acelerado las cosas lo de la subida de los tipos de interés es bueno para nosotros es muy bueno para nosotros acelera esa recuperación que no hablamos de la recuperación a ver ojo no hablamos de la recuperación económica hablamos de la recuperación de los mercados que son dos cosas completamente distintas los mercados ya se está recuperando la economía sí sí la economía de los mercados pero la economía casera no estarán lo que vais a ver yo lo he dicho creo que varias veces vais a ver que los mercados están voy antes estáis ganando dinero y la economía está hecho una mierda tu casa dices joder que hago un día a ver si hago un poquito más y llegamos esto es la realidad y gente pasándolo mal y bueno pues a lo mejor hay gente a la que se puede echar un cable gracias a eso pero bueno ya lo veremos en definitiva ahí tenéis una configuración inicial de la cartera espero que hayáis tomado nota y si no pues le deis al vídeo para atrás si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo yo que sé haz algo y bueno queridos empezamos una batalla una una carrera hacia hacia bueno la construcción de esta de esta cartera mañana tenemos presentación especial por cierto en el canal de uno de los proyectos que en mi cartera si va a estar seguro y mis queridos alumnos tenemos clases dentro de un rato así que poco más como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chau chau